Quiero que me acompañe con estos brazos arriba ¿Qué pasó? Baitan los pensamientos que habitan mi cabeza Y abro bien en el silencio, no encuentro las respuestas En esa noche fría necesito de un abrazo Abuelto la bulimia y me duele tanto el pulso Debajo de la cama, me guardo una maleta Por si me da la gana, buscar independencia Algunas veces pienso, es mejor marcharme lejos Venga para mi madre, una noche en el espejo No, que no, que no, que no, que no Y pasan los días, pasan las noches, una, una mi polora Pasan los días y pasan las noches, una, una mi polora A mí, a mí, polora A mí, a mí, polora ¿Qué pasa? Entre tantas miradas, me vuelan todas llenas Alguien que sin palabras, me haga sentir sincera Quiero vivir mi vida, sin mi corazón abierto Hala de la salida, y declara tras el miedo No, que no, que no, que no, que no, que no A mí, a mí, la, mí, polora A mí, la, mí, polora A mí, la, mí, polora Amida, 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 am ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias!